¡Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas claras! Es la canción que me inspiró, la locación que anoche me juraba. Me podré dar como una vaina de esquina, porque el que vive, el bocino que lo brinda. Quiero cantar con este son, que cada vez más dulce y senador. Encuentro la ilusión, la noche la escuché, con puertas de emoción, por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja carecita y el rosal. Su acento es canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no tiene cerca, se llama algo y nada. ¡Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas claras! ¡Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas claras! ¡Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas claras! Con puertas colapses, con puertas de emoción, por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja carecita y el rosal. Su acento en la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene detención, no quiere ser rota, se llama Tampo y Nadal.